Bueno, según la convocatoria nos tocan 10 delegados a cada sector. Vamos a hacer nuestro trabajo con los comités regionales para elegir a nuestros 10 delegados. ¿Eso garantizaría, Juan Carlos, también tu aspiración? ¿A dirigir el PRI? ¿Sigue en pie esta aspiración? Claro que sigue en pie la aspiración. Hoy tenemos una primera reunión y vamos a ver que se hagan las cosas transparentes y limpias. ¿Y qué esperan del proceso? Porque siempre en el PRI hay rimes, diretes, y luego hay los adelantados. Pues espero que este sea el primer proceso donde no estén los adelantados, donde no estén los dimes y diretes y donde las cosas se hagan bien y no vengan a cocinar un tamalón porque no estamos para el tamalazo, estamos para hacer las cosas bien y permitirle que participen todos los que quieran participar, hombres y mujeres. ¿Usted va a participar de esto? Yo aspiro, hoy tengo mi primera reunión y vamos a empezar las pláticas y las reuniones. ¿Cuándo se definirá? ¿Quién sería el dirigente? La señora Erika ya la comentaba que necesitaban un líder que no tuviera otra ocupación y que se dedicara de lleno al partido político a visitar el Estado. ¿Usted es diputado? Así es. Quien aspire y quien tome la presencia del PRI. Espero que, o más bien, le vamos a exigir que las 24 horas del día se enfoque a trabajar por el bien del partido. ¿Entonces usted renunciaría como diputado y como presidente del partido? Si soy presidente del partido, tendré que dedicarme las 24 horas a mi partido. Y es lo que le pido a todos. Es lo que le pido a todos. A todos los que aspiran que no vayan a estar queriendo estar atendiendo dos chiches. ¿Dejaría la CNC también, señor? ¿Dejaría la CNC? Hay que trabajar las 24 horas del día por el PRI. Siempre discriminando. Ok. Sí, no está. Muy bueno. Hay carta por tomar el tema. Sí. Se está dando esta pregunta de carta. ¿Tienen ustedes ya alguna perspectiva? Estamos trabajando. Vamos a empezar los trabajos para nombrar a nuestros delegados. El día de hoy tenemos nuestra primera unión. Vamos a convocar la próxima semana a nuestro comité regional para que sean ellos quienes elijan a nuestros delegados que nos correspondan. Oiga, en el caso este del fiscal, que es el tema más importante, independientemente del partido, ¿cuál es su posición? Bueno, la Cruz tiene muchos temas importantes. No, pero en este caso del fiscal. Nada más el pleito del fiscal, porque tenemos problemas en el campo cañero, en los limones con los ganaderos, que aquí están presentes, donde Licónza tiene intermediarios para la leche y le están llevando un peso por litro. Tenemos muchos problemas en Veracruz. Bueno, en el caso del fiscal. En el caso del fiscal. Cuando se llegue el momento, determinaremos, yo en lo personal, tengo que seguirme metiendo, leyendo todo lo que nos están mandando. ¿Usted se va a comprar un pleito político entre el fiscal, que es del Partido Acción Nacional, y de Morena? Veracruz no está para pleitos. Veracruz está para trabajar y para responderle a los ciudadanos que están allá afuera, esperando nuestro resultado. ¿Eso le diría usted al gobernador y al fiscal? Yo lo que digo, que yo voy a actuar de acuerdo a la congruencia. ¿Cuál es la congruencia? Digo, ya están más unos días. Pues ya se dará usted cuenta, cuando emita yo mi voto. ¿Todavía usted no tiene una opinión al respecto? No, porque todavía no está cerrado el tema. ¿No va a decidir el Melodía? ¿No va a decidir el Melodía, señor? Oiga, con respecto a los cafetaleros, también se manifestaron recientemente, y ellos están hablando, están en contra de la Nestlé, a pesar de que la Nestlé es una empresa que ya a nivel nacional dijo que va a invertir en Veracruz. ¿Cuál es la postura? El problema, y ahorita estamos ya en contacto con los cafetaleros, es que Nestlé, lo que me dicen ellos, Nestlé no está garantizando comprar el café de gran calidad que tenemos en Veracruz. Necesitamos que vengan y le paguen un extra a nuestros cafetaleros por la calidad del café que tenemos. Yo pienso que toda inversión es buena, bienvenida las inversiones a Veracruz, pero siempre y cuando no se atrompellen los derechos de nuestros campesinos y de nuestros cafetaleros. Tomando el tema de la aprobación del PRI, ¿cuándo estaría en posibilidades de solicitar licencia para empezar a trabajar en busca? No, vamos a empezar reuniones, acaba de salir convocatoria, hoy tengo reunión con el delegado y vamos a ir en esta posición. ¿Pero cuándo se define quién sería el...? Hay que leer la convocatoria, yo lo voy a leer en el rato. ¿Estás dispuesto a solicitar licencia? Veremos las condiciones y si es algo limpio, transparente, vamos a participar.